Bueno, entonces está diciendo, está diciendo de que tenemos que destruir paréntesis o signos de conjuntos desde adentro hacia donde, hacia afuera. Entonces primero se destruye que? El paréntesis, vamos a destruir paréntesis. Entonces me queda X menos corchete Y y acá, ¿es un distributivo o no? Lo que acabamos de ver. O sea que más por menos menos, menos X y menos por más menos Y. Cierro el corchete y eso tiene que ser igual a qué? A dos X. Bien, entonces, ¿ahora destruyo qué? Corchete. Entonces lo mismo, ¿va a haber una distributiva o no? Entonces menos por más, menos por menos y menos por quién? Por menos. Entonces sería X acá menos Y, ¿sí? Más X más Y igual a dos X. Muy bien. Entonces, signos iguales con variables iguales, ¿qué? Cancela porque hay signos, ¿qué? Contrarios, ¿cierto? Signos iguales, variables iguales suman. ¿Qué da esto? Suma 2X igual a 2X, ¿cierto? Que era lo que se quería.